contra la corrupción y la impunidad en Honduras, Maxi, pues su única labor fue aportarle al país valor para creer en que sí es posible un país transparente, coraje, para levantar nuestra frente a fin de salir del tuétano de la indignidad, ímpetu, para creer en nosotros mismos y extraer a la institucionalidad de la oscuridad, donde hoy la tienen varios. Este organismo internacional, el cual llegó con una demanda ciudadana por estar meses luchando en las calles, siempre tuvo claro que representaba una afrenta… Gracias, buenos días. Gustavo Ramos en estos momentos presenta un informe donde se revela que los corruptos se roban anualmente del erario público 65 mil millones de lempiras y es por ello que el Consejo Nacional Anticorrupción lanza el Observatorio de Política Criminal Anticorrupción. Escuchamos a Gabriela Castellanos. ... futiles engendraron un espejismo denominado Uferco, que su única razón de ser en este momento es la legitimación del debilitamiento del combate a la corrupción, no así las personas que acompañan como el fiscal Javier Santos y su equipo. Así como el Estado y el derecho son un binomio del cual depende el funcionamiento de la sociedad, la corrupción y la impunidad es el dueto para seguir los paladines y hacen de las suyas y que no existan hasta ahora muchos responsables. Los organismos antes mencionados se sumaron a las voces de alarma junto al Consejo Nacional Anticorrupción, ya que los tradicionalmente intocables fueron señalados, desfilaron por las pasarelas de la justicia, pero que se blindaron y aprobaron a la velocidad de un rayo el código penal que transpira impunidad. Con esa herramienta del mal, quizá el efecto más pernicioso es su corrupción implícita, construida para el blanqueo del sistema democrático y la aplicación de la justicia. Esta fue la gota que derramó el vaso, donde se cayeron las caretas, donde quedó a la luz que no se puede continuar eligiendo corruptos, para que nos representen y a la postre los organicen en temas de narcotráfico. Nos han saturado de climas de descontento en una sociedad que observa como un funcionamiento diario en gira a un entorno de escándalos, abusos y en general de conductas de funcionarios que distan mucho de la gestión eficaz. Para desarticular ese blindaje de corrupción es importante continuar uniendo esfuerzos entre todos los sectores. Agradecemos por tal motivo la vinculación permanente de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en esta ardua tarea anticorrupción, así como nuestro reconocimiento profundo por el ahínco del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras por dinamizar el quehacer ciudadano y aportar con su pensamiento la edificación de un mejor concepto de país. Si bien ha faltado voluntad política, por supuesto, para hacer justicia sin que intervengan amiguismos, compadrasgos o privilegios, hay un faro de luz que nos muestra el camino entendiendo que los problemas de corrupción e ineficiencia estatal se resuelven con el apeo a la Constitución y a las leyes, ejercida por hombres y mujeres capaces, inteligentes, corajudos, que actúan nada más para el servicio de la justicia y también de los ciudadanos. Hoy seguimos teniendo la certeza de que mañana tendremos nuevamente esa luz provista de una democracia participativa con justicia social y derecho para todos y que las hordas del fascismo se abatirán. La solución entonces está en la sociedad, en nuestra sociedad. Lo hemos dicho y lo repetimos. Sin justicia en este país no puede haber democracia. Muchas gracias. La abogada Gabriela Castellanos en esta conferencia de prensa, en este foro nacional sobre corrupción. Hoy 65 mil millones de lempiras revela este informe que se roban anualmente los corruptos del erario público. Con este informe junto a Johnny Duarte voy con ustedes y estaremos ampliando en otros espacios de noticias.